Estamos aquí transitando el último día de este maravilloso 29 Encuentro Nacional de Mujeres que ha quebrado un récord de asistencia a estos encuentros. Efectivamente, 40.000 mujeres marchando por las calles de Salta. Más de 20 cuadras, la marcha de mujeres de todo el país y de Latinoamérica, mujeres. Vamos a la acción de nuestra próxima sede. La comisión organizadora recibió hasta el momento dos propuestas. La primera es Mar del Plata. Y la segunda es la capital federal. Nosotros creemos que es necesario que se traslade el próximo encuentro a la capital. Mujeres, amigas, compañeras, las invitamos y pedimos que nos acompañen para que el 30 Encuentro Nacional de Mujeres lo realicemos juntas en Mar del Plata. No la sabemos que hay dos par de platas. La feliz, que se nutre del turismo. Y la otra, con su industria cada vez más paralizada y con muchos barrios que después de las últimas inundaciones se han quedado sin nada. Las necesitamos, las esperamos y queremos que nos acompañen para que el 30 Encuentro Nacional de Mujeres estén todas juntas en Mar del Plata. ¡Más de 20! 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 ¡Es el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, ¿vamos a Miami P Bruno?! Es un balance muy positivo, nos sentimos más que satisfechas las mujeres de la Comisión Organizadora del 29 Encuentro Nacional de Mujeres porque pese a los pronósticos agoreros de muchos sectores reaccionarios que se oponían a este encuentro, ha sido un encuentro pacífico, ha sido un encuentro pluralista, diverso, que ha demostrado que las mujeres de todo el país y de Latinoamérica podemos seguir construyendo en el disenso, juntarnos para hablar y discutir sobre todas las cosas que hemos conseguido y sobre todas las cosas que nos falta conseguir, pero en un clima de paz, de armonía y de celebración como hemos podido observar en estos tres días.